hola a todo el mundo que me está viendo esto si no lo llevo en bueno ya estoy jugando un ratito me conseguí esto, esta skin, esta skin, esta skin, estos son gemelos esto, esto y esto, miren, pero esta la dieron regalar bueno, solo tengo eso y dos coronas ahí se mira una pero de buena otra y no me la acepto y como no hay nombre miren, miren, no, no puse la R ahora que hago a ver, yo hoy voy a jugar personalizado a ver, miren, puras cosas de miren voy a bajarle esto a 10 personas porque no quiero que duera mucho la verdad, quiero que sea un pro voy a quedar primero, probablemente bueno ya, que empiece ya empezó miren ahí con el alien, cuando estás en mi segundo canal, este nuevo canal, el mayor bol 2.0, porque si no me puse la R en el nombre, como es posible este suceso no puede ser, no puse la E espérame, donde se emburra aquí, espérame listo, lo hice muy feliz por lo facilote ya estoy deprimido bueno, no, no, ya me da que facilote dole salto no, que hago estoy haciendo dole salto salta amiguito, salta eso vuela 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 eso no, no era era ya pajarito y llego y de primero bueno voy a ver si alguno tiene una skin especial no, ese se acaba de morir este es ese a ver, esta no hay ni uno eh, yo vi a alguien con una skin prohibida yo vi a alguien con una skin prohibida esa, esa esta esta es prohibida miren eso, eso es prohibido mmm no, pero llego al perfecto pobrecito no sabe jugar miren, miren, es que se cae muerto ay no, mira esta buscando un tesoro porque es un pirata, mira, ahí esta la X y piensa que ahí es ay no es, es allá, mira no, se cae ay no es ay no es no, ay no es ay no es pobrecito, que le esta pasando no pobrecito, no sabe bueno, solo quedamos cuatro los mas buenos se quedan y ahora tengo una de ovnis ahi esta, ahi esta, miren, miren, miren 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 taquese oye miren saco primero adúceme ahí esta, protip protip llévame listo llévame No, no me llevo A ver, me voy a hacer un protipo aquí Llévame No, no funcionó Igual ni lo quería hacer Si soy muy pobre Listo, no, llévame, llévame, llévame Ahí está Llévame No, pero llévame bien No, ahí no era A ver, llévame Ahí no era Bueno, ni modo, va a tocar hacerlo legal No se puede a lo No se puede a lo bueno Pues a las malas va a tocar Llévame Ya hay como mil atrás mil Bueno, no, ahí hay uno Llévame ¿Por qué digo tanto llévame? Ni que un taxista viniera Eso, eso Eso quería yo Eso Oh, solo falto yo Se quedó en la atrás Se quedó ¿Cuál era? ¿Puedo ver el que se quedó? Ya vi cuál es ese Pobre policía Ahora solo queda el de Blocktash Nadie se puede hacer salvaje Soy yo Mentira Yo ni sé de qué salvaje Sí sé, pero no, no puedo A ver Le voy a dar Dale Ya comenzó Oh no, ¿por qué soy tan rápido? Miren, soy más rápido de lo normal ¿Qué me está pasando? Es emocionado Miren Oh, está bien emocionado Está muy emocionado Qué fácil Está de Blocktash Me subo encima de él Me subo Me pude No Sube Se murió Salvada, salvada No, no, no Bueno, se salvó el otro No se vale Así no se vale No se vale Eso tiene Tiene que ser el reviso Miren Ahora solo va a haber No hombre ¿Qué hiciste? Bueno, ahora sí Solo voy a poner El Blocktash Solo va a haber una Miren tú Yo quiero Blocktash ¿Dónde está Blocktash? No, no, no ¿Qué le pasa? Blocktash ¿Dónde estás? Ahí está No, esto no era Ese dice Laser Dash No, pero ¿dónde está? Ahí está Ya, crear Listo, ahí solo va a haber una Y solo va a haber 10 Una en Blocktash La que gane Se la va a llevar la corona Corona gratis Corona gratis Está re fácil Después voy a hacer uno contra uno Si me gana Se gana la corona gratis Listo, eh Listo, eh Listo Bien, más atrás Esa esquina Listo Viene Pro Viene Pro Viene Pro Ya estoy rompiendo Lo que es Antes no Voy a ser un poquito Más atrás Por si quiero hacer Trocasos No, como ahorita Eso Como por ejemplo Ese Porque si lo hago En la mano No, no No se puede Me caigo Para el vacío No, como ahorita Por ejemplo Eso Por ejemplo Eso Porque no quiero Que pase Eso mismo Eso Por eso voy a hacer Uno contra uno Eso voy a hacer Voy a hacer Uno contra uno Que solo haya Uno Ahí está No, era mentira Le puse Aleatorio Quítate ¿Dónde está Block Dash? Block Dash ¿Dónde estás? Ahí está Crear Solo se pueden unir Dos Dale Voy así Solo se uno A uno Ahí está Ahí está Ya Entra 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 Nosotros dos Vamos a ser Los que vamos a ganar Porque es uno Contra uno Y el que gane Se gana la corona Ah Bueno ya Ya empezó Voy a ganarle yo Voy a ganarle yo Ahí está Te voy a ganar Amiguito Tengo la ventaja Tengo la ventaja Y por ejemplo ahí ya casi me voy a tocar con el láser me voy a hacer estos casos eso me imagino que voy a tocar ahorita oye tú te voy a tirar en un momento estos te voy a dar así y ya no ganas ya no ganas adiós ya no ganas no es que sea una salvada yo tampoco gano corona gratis corona gratis qué pasó, qué pasó ya ganas es que por qué no se subió no se subió miren ahí estoy celebrando cómo no